Es el sonido de Runaways, primer sencillo promocional del álbum Battleborn, lo nuevo de The Killers. La banda regresa tras cuatro años de silencio para dar batalla y defender la identidad de su música frente a quienes les acusan de falta de ideas. Ed Cunning, guitarrista del famoso Cuarteto de Las Vegas. Hay gente a la que le encanta aparentar que sabe exactamente de lo que habla. Eso pasa cuando dicen que a The Killers nos faltan ideas, les debe hacer parecer inteligentes, cuando no han pisado un estudio ni un jodido día, nos dicen. Son varios los críticos que afirman que este y su cuarto álbum parece una amalgama de sus trabajos previos, que cruzan de comercial y falto del elemento cohesionador que poseían sus anteriores trabajos, en parte por la gran cantidad de productores que han participado en él. Escribimos las mejores canciones que somos capaces de hacer, sostiene Cunning, frente a quienes les acusan de buscar el éxito fácil. Un disco con un claro influjo del rock ochentero y que según sus autores, tiene influencia de Bruce Springsteen, en el que incluyen una importante novedad, su primera y auténtica gran balada, Here With Me. We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now? We used to laugh, now we only fight, baby, are you lonesome now?